También aquí en el Bajío De lo hermoso de esta tierra Y de sus lindas mujeres Que bailando son más bellas Como muestra está bailando Este es un quer de mi tierra Con ese porte que lucen Como el baile de una reina Mira, vale que bien bailan Y como se contonean Quisiera ser bailador Para estar juntito a ellas Vale, de aquí en adelante Me dedico a la bailada A ver si tengo la suerte De enredarme con su falda De esa linda morenita De esa muy dulce mirada Y tenerla muy cerquita Muy linda en la bailada Todas las que están bailando Tienen su gracia y salero Pero tiene más mi prienta La que divisa primero Ella será mi pareja Y será por mucho rato Hasta que logra acoplarme Y marcar bien esos pasos Esta priaquita se mueve Como linda culebrita Parece que está flotando Cuando de la vueltecita Y esa sonrisa que tiene Luce al bailar estos sones Hasta se olvidan las penas De aquellos viejos amores Todos los sones que toquen Voy a estar siempre bailando Con mi linda morenita Que estará siempre a mi lado Esos buenos bailadores Que bien, que bien taconean Echarle más fuerza más Como acostumbra mi tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!